¡Viva las veretas! ¡Viva! A las siete de la mañana del día seis de febrero Se ha declarado una huelga de todos y todos los obreros Como hombres defensores les queremos enseñar A esos ricos miserables que nos quieren engañar ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a luchar! Porque esta huelga la tenemos que ganar ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a luchar! Porque esta huelga la tenemos que ganar ¡Viva! Los señores de la junta que quieren colaborar Con todos los albañiles que les suban el fornal Todos somos voluntarios no queremos trabajar Porque con lo que se gana no alcanza para mercar ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a luchar! Porque esta huelga la tenemos que ganar ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a luchar! Porque esta huelga la tenemos que ganar ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a luchar! Porque esta huelga la tenemos que ganar ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a luchar! Porque esta huelga la tenemos que ganar ¡Vamos muchachos!